Ay, quiero romperle el culo a ya sabes quién, güey, está soltera, se ha quitado Mira, dice, oye, rollo hermoso, ¿puedo ir a la playa con ustedes? No soy tier 2, pero puedo llevar algo para estar con la gente Mano, mientras lleves plata, todo va a estar en orden ¿Cuánta plata tiene que llevar para estar contigo? 50 maracas, 50, y es... ¿Qué es lo que tiene que pagar a ti para estar contigo? Para estar a mi costado Estén, sale, espera, dice mi Alexandra, aquí conversé conmigo un rato, qué rico A ver, vamos, qué rico ¿De dónde? ¿Qué disco? ¿El pasa disco? El mi disco, el mi disco ¡Pasa limpo! ¡Oye, mudra! ¡Ay, ay! Hola, bebé, ¿cómo estás? Punky, hola, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien, al escuchar tu voz me siento bien, de verdad ¿Está vos o la otra? La otra, por favor ¡Hola, mía! Es que lo que pasa es que tengo que configurar, pero ya así no... ¡Hola, Quinteka, ¿cómo estás? Gracias por mirar mi stream ¿Qué le quieres hacer, gordo? ¿Qué le quieres hacer? ¿Qué pasa, Quinteka? Voy a ir a la playa Sí, voy a ir a la playa y quería como que confirmar si puedo invitar a una amiga Uy, tú puedes invitar a 10 amigas Una amiga y dos narquitos, ¿puedo? Si quieres puedes invitar a 10 amigas Escúchame, si los narquitos se van a poner lo justo, llévalos Porque ahí todo es plata, todo va a correr plata, bala, todo Ya, bala también, ok Pero si puedo invitarlos entonces Sí, si tienen caña también para ir en caravana Amiga, aparte de lo que... Espera, Gordo, un toque ¿En Teca todo bien? Te escucho raro ¿Yo? No, aquí en Teca le escucho medio rarito Escucha, bebé, mira Yo, aparte de que voy a alquilar el chino Van a ir 4 carros Yo voy a ir en mi BMW con Mickey Joy Va a ir el gordo con su Audi Y la gente va a ir en caravana ¿Los narquitos tuyos van a llevar su esto o son narquitos de mano? Creo que sí, debe tener carro, supongo, ¿no? Tiene carro, tiene carro, ¿no? Creo que sí, a ver, déjame, confirmo Mickey, pasa el video, pasa el video Yo voy a ir así con esta caña Pero acá me han dicho si quieren ir ellos dos y una amiga Una pregunta, una pregunta mía Dime ¿Tienes alguna amiga así rica que le guste la plata como mierda? Como mierda Mi amiga, mi amiga ¿Tienes? Sí, mi amiga O sea, tengo dos amigas No sé si puedo invitar a dos Este carrito ahí Que este dime también Escucha, mía Invita a tus amigas Amiguitas, pase libre Pase libre Ah, bueno Sí, tranquilo Sí, bebé, sí Pero tienen que ir en sandalias todos Todos Sandalias, sandalias, sandalias Y bien con pedicure Pedicure sandalias nada más Bien piteíto Está bien, está bien Ya les voy a invitar a ver si quieren ¿Qué pasó, mía? ¿Qué querías comentarme? ¿O eso era? Ah, ya Eso exactamente era Porque digamos acá me están diciendo en mi chat Que supuestamente querían ir Pero pues como no les he invitado Y quería hacértelo a ti por si acaso A ver si quería Si podía No, claro Son bienvenidos mientras O sea, sea tu gente de confianza ¿Sabes? Si hay gente de confianza del streamer Y obviamente van a aportar ¿No? En algo pues que se pueda gastar Tal vez sale así un gasto extra Normal Ya, entonces puede invitar más amigas Entonces Si sean 10, 15 Mete a to Amigas Mientras sean amigas Amigas No nada Amigas no Amigas no Amigas No, así como amigas No, no, no Amigas exactamente Mujeres Mujeres ¿Me estás dando amigas mujeres? Amigas Mujeres No, mujeres Pues quien tenga Dime Tienes que comprar carpa Porque no tengo carpa para ti Ojo ¿Cómo que no tienes carpa para mí? O sea O sea Te vas a quemar Vas a llevar sombría ¿Cómo vas a hacer con la... Mano, yo estoy yendo a broncearme Ya, tú estás yendo a quemarte O te vas a tapar con el cerro de León Dormido De abajo de León Cerro de León Ah, León Ahora se mata un toldo para taparme yo Mía, bebito Dime, dime ¿Qué pasó? Está confirmado entonces 100% Ya, a las 10 exactamente Tengo que estar allá en... No, no a las 10 A las 9 y media ¿A las 9 y media? Sí Ya, ok Ay, gordo Te presento a una amiga... A una amiga mamacita Te presento, gordo No vea mi string, por favor ¿Quién, quién? ¿Dónde vienes tú, mía? Oye Yo vivo en los olivos No me pongas eso, perro Oye ¿Qué pasa si te pongo eso, por ejemplo? ¿Qué pasa? Bueno, esa... Esa no es un ágil Mamacita Uy, ese día está... Uy, la diabla Yo sé la distingula Ese día está... ¡Ay, gordo! ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? No, es que ese día Que la miel es jodida Muy linda ¿Qué fue? No tiene de mal ¿Pero qué se ha hecho? ¿Qué has hecho, viejo? ¿Sabes que está en Brasil, no? Con su marido ¿Y qué tiene? ¿Potá? Oye, sí, gordo ¡Sí, está linda! Color huayco Corta esa hueá, por favor Color caca Color caca Ya, lo peor que ha venido Numi A preguntarte ¿Dónde has estado todo el día, Numi? Dile, en toque Ya está ¿Qué? 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 ¿Pero por qué me metes? ¿Por qué me metes? Ahí está ¿Dónde está Roger todo el día? ¿Cómo te digo yo dónde he estado? No necesito preguntarle Ahí está ¿Qué te parece? No eres celosa No eres celosa tú, ¿no? Gordo No, no estoy como tú, Barbie ¡Ahí está! Oye, una preguntita, Numi ¿Tú eres la novia de Punky O exactamente eres amiga o algo? Pregúntale Punky Oh, gente, ya son ocho horas, ¿no? De stream Muchas gracias por ver Ya, listo ¡Ah! Yo creo que no debí preguntar eso Pero a ver, ¿por qué me tienen que preguntar a Numi? Yo no entiendo, ya hemos hablado de eso Y yo te he dicho que te pregunten, nada más ¿Y por qué me tienen que preguntar a Numi? ¿Y por qué no te pueden preguntar? Porque la gente no me gusta Pero tú, ¿para ti qué es Punky? Para ti, para ti, para ti No jodas, Quinteka, vete con tu Barbie No jodas ¡Ah! O está guasquita, gordo No la chame guasquita No, estoy bien ¿Qué tienes? ¿Está guasquita? Está guasquita, está guasquita ¿Qué hablas? Es mi narizón, tienes que decirme No, no estoy unigando Comparte, comparte Bueno, no seas ceilosa Como tu Barbie ¿Qué cosa comparte? Gordo Yo necesito una flaca así que no seas ceilosa, mano ¿Qué necesitas? Una que me es que te dé flaca Una flaca que me es que te dé flaca O sea, tu flaca es de flaca Yo Ahí está Mía Ahí está Mía Por favor Ahí está Mía ¿Tiene vagina, Mía? ¿Tiene bajita? Mía Mía, tu vagina está en tu espalda, Diza Acabando tu espalda está tu vagina No Yo soy virgen Oye, yo soy virgen Está selladita Está selladita Del ojo No, yo soy virgen, en serio No tenía una ¿Qué vas a ser virgen, por favor? No, yo soy virgen Solamente tenía un Del pene, eres virgen Mía No eres virgen Tú sí no eres virgen Mía No te creo ¿Y cómo te lo demuestro? ¿Qué? Oye, tu cara ¿Disculpa? Pues no digo Porque si no me cree ¿Cómo puedo demostrar que...? No seas muy lanzada, nomás Oye ¿Qué te parece, gordo? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, gordo? Tranquila, tranquila No, o sea Solamente es que si no me cree Como puedo tratar de... Oye Oye Estoy cagado, coche a su mano No puedo gritar como... Pero es que yo soy virgen En serio, te lo juro Se pueden comprobar a poco En la playa mía Le enseña A ver cómo es ¿Qué, qué, 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 qué? Para que compre Es una risón Si es virgen mía Yo en la playa Voy a comparar Abajo de León De León Abajo de León En esa fosa Voy a comparar Voy a, perdón Voy a comprobar si es virgen ¿Está bien, mía? ¿Está bien? Sí, sí, sí Oye, gordo No 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 o sea, me gusta un poco un poco nada más pero no me gusta tanto como para meterle el dedo al poto, pues, ni cagando dice el gordo lo peor que mete la misma barreta que yo y lo mío sí es show, pero lo tuyo es real, o sea gordo, a ver o sea, tú estás diciendo o sea, tú estás diciendo que tu vida es show y mi vida escucha tú estás diciendo que tu vida es show tu vida y mi vida sí es real puta madre, es que yo, la barreta que estoy usando es la que yo le decía a mi flaca la misma barreta pero yo, pero yo, pero a ver, ella sabe que es así, o sea, yo no le tengo por qué decir sí, o sea, porque sabe porque ve, pez huevón, ve ve que a mí nadie me habla a ver, y cuando le has dicho que estás dormido con dos flacas y que trajimos el areque, ¿esa piensa que es mentira? obvio que es mentira pez huevón, porque es una fábula en el cuarto, Bruno Martín adiós hoy me da el... hoy, hermano hoy me hacen que dar más o gordo, escúchame, hermano yo no tengo nada que... mira, yo de verdad quiero que te vaya bien a ti en la vida en tu relación una pregunta, una pregunta ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué? ¿para sacar plata? ¿para qué? para hacer hora, pez huevón uno no puede hacer hora sacando plata adivinando contraseñas ah, y por qué y por qué a mí me dijo me dijo Patrick o ese de poco se quitó con la caña de tu pata con tu tarjeta y con dos flacas atrás a las de la mañana oh, mano te juro que yo lo llamo a Patrick a ver, para que te desmientas agua yo le he dicho que alción diga eso, mano yo le he dicho al show, para el show, para el show claro, pero yo le he dicho oh, escucha Patrick mira como tengo que decir de stream para el show tienes que decir esto ya y que ellos sepan que ellos sepan que yo he hecho esto así, pero me entiendes esa fue la vez que te recogí bueno, mira ¿sabes dónde? ¿cómo ha sido la verdad? yo me he ido con Mickey John Mickey John ahí venía a recogerme Huasca yo estoy un poco picado y me he ido me fui con Mickey John y ya, ahí se acabó ¿quién es Mickey John? ¿quién es Mickey John? Mickey John es este ahí, Mickey John bueno, tú me has quedado con jato con dos perras que a uno me has hecho peluche y el otro con ponche o este huevón habla muy, bro o por qué por qué por eso que Viscos cuando te ve silencio con chatumar porque tú eres un gordo que habla demasiado grueso lo peor es que la gente se lo cree hay algunos que se la creen hay algunos que no la realidad ¿qué chavo? la realidad ¿qué? ¿cuál es la realidad? ¿qué chavo? la realidad es otra pero la realidad es que simplemente tomé un poco y luego me fui a jatear pe huevón y ya vomité creo pero con poncho sin poncho sin poncho sin poncho me fui a jatar sin poncho no, no puedes hablar tan grueso yo voy a hablar grueso con chatumaria espero que pueda hablar grueso con verdades hablar grueso con verdades ya ya yo con quien dormía yo con quien dormía no, no yo voy a hablar grueso con verdades pero verdades que te van a afectar a la otra cabeza a la otra cabeza ay si me caes ya 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 con chatumar te gusta hablar grueso ya fue ya fue ya fue y lo peor es que tengo foto video ya escúchame ya fue no, no ahora yo voy a hablar gente quieren saber cuando nosotros éramos ya ya braxton braxton ya ya alguien puede decir soy chivolo en discord soy chivolo 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 chivolo